Un texto para nuestra reflexión sobre el transporte en nuestro país. Un tema que se ha vuelto álgido, que está en la agenda nacional, prácticamente en todos los sectores políticos. Establece los fundamentos de un esfuerzo que hoy se pone en blanco y negro, como suele decirse, y que queda a disposición de todos los interesados. Hoy tenemos más tarea que antes. Estamos obligados a más trabajo conjunto, a la especialización y a un mejor conocimiento de los temas que tratamos. Por ello, vamos a dejar a los expertos este tema que presentamos. Gracias por su presencia. Quisiera ceder la palabra al arquitecto Eric Vítor Christensen, que es el representante de Aún Nuevita y quien moderará esta presentación. Quisiera referirme a él, porque me toca presentarlo y a la presentación de los demás compañeros, como una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el diseño de soluciones para la vivienda, para la población en condiciones claras, financiamiento de vivienda, mejoramiento barrial, liderazgo comunitario, asentamientos humanos, planeación humana, desarrollo económico y manejo del posconflicto y posdesastre. También trabajó aproximadamente 8 años en organizaciones no gubernamentales, en temas de asentamientos humanos, sector público y privado, así como dos años de catedrático en temas de planeación de asentamientos humanos. Eric Vítor tiene 20 años colaborando con el nuevo hábitat. Es un consultor destacado, asesor técnico, coordinador subregional, asesor para la ayuda, la recuperación y la residencia. Oficial semio de asentamientos humanos, jefe de la agencia en países con crisis humanitaria, como Kosovo, Bermuda, Colombia, Haití, Siria, entre otros. Ha pasado 10 años como oficial regional, señor de asentamientos humanos, en la oficina regional para América Latina y el Caribe, gestionando proyectos en diferentes países de la región. Pues Eric, le dejamos el uso de la palabra y agradecemos la presencia de todos ustedes. Muy buenas noches y muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de dirigirme unas pocas palabras a ustedes y a presentar los distinguidos comentaristas que van a ver.